Estamos aquí, en la misma cama, gracias por venir Vi calmar mis canas, la pasé muy bien Creo que soñabas en volver a verte para comprobar Que ya no te ha, como ni sufría Gracias a tu mar, a tu comardía Hoy solo me sigo, es como fantasía Te agradezco la lección Vamos a verte Recorre tu ropa en el fin, sin sangre de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, en la que tenga nada La propuesta es un nuevo, quizá a ti va a ser No te soñabas Que no te digan que hay ganas de si no hablas Que no te digan que hay ganas de si no hablas No te digan que hay ganas de si no hablas No te digan que hay ganas de si no hablas No te digan que hay ganas de si no hablas No te digan que hay ganas de si no hablas No te digan que hay ganas de si no hablas conmigo ¡Oh! Ahora vete, no quiero Tu cuerpo en paz a mi paciente Es tu cuerpo que me vuelve loco Es el cuerpo que yo pido mira Ahora vete, no quiero Tu cuerpo en paz a mi paciente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huy bien!